La mujer, la remisera, a la cual le rompieron el vidrio el fin de semana, ahí en la zona del cementerio, y vamos a hablar con ella. Natalia, buen día. Hola, buen día, Danilo. Gracias por este contacto, ¿eh? A ver, contame, ¿cómo fue? Bien, levanto pasajero ahí en Sánchez-Loria al 700. Sí. Cuando voy a dar la vuelta por Acevedo al 1200, más o menos, siento que viene, o sea, miro así de reflejo que como que viene algo, pero no, no, pensé que era un pájaro, sinceramente. Y siento el estallido del vidrio y atino a frenar, pero bueno, en el momento se me cruzó como que me iban a robar, así que puse primero y salí. La mujer también se asustó, pero gracias a Dios no fue nada más que miro. ¿Por el mismo estallido pensaste, digamos, en que podías ser víctima de un robo? Sí, porque no había absolutamente nadie. Miré así rápido y no había nadie. Nadie, nadie, nadie. Una gomera sé que no fue, porque las piedras son mucho más chiquitas, y no me hubiera roto el vidrio como me lo rompió. Y bueno, en ese momento se me cruzó eso, que la mujer me dice, ay, para, no, Leo, madre, nos vamos, Leo, porque nos sacan todo acá. Puse primera y me fui. Seguí a la agencia, la señora se fue con otro auto, lo primero que le pregunté a ver si ella estaba bien, si me fijé que no se haya lastimado ni nada. Bueno, la señora no tenía nada. Me dice, no, no, estaba preocupada porque me habían roto el vidrio, nada más. Pero bueno, ninguna de las dos estuvimos lastimadas ni nada. Llevamos a la comisaría, vienen al patrullero, hasta la agencia. Me preguntaron si había ido a buscar la piedra que me habían tirado. Le digo, no, lo primero que pensé es irme de ahí. No, no me preguntes por qué, pero fue lo primero que se me ocurrió. Es irme, no quedarme. Fue como un instinto que tuviste. Sí, si yo me quedaba, yo calculo que me llevan hasta la camioneta. Así que... ¿Por tu trabajo solés ir a ese lugar? Sí, casi todos los días y a cada rato. ¿Y te había pasado alguna vez? No, jamás. Jamás, es la primera vez que me pasa. Pero como están pasando muchas cosas, bueno, no sé, a lo mejor fue el miedo, no sé, pero decidí irme. Es más, llamo a la policía, le preguntan si había ido a buscar la piedra. Le digo, no, no fui. Le digo dónde es y dice, ah, claro, sí, me dice una de las policías. Y digo, ¿qué hago? No, dice, vaya a la comisaría y radique la denuncia. Bueno, fui hasta allá, me tuvieron a la vuelta ahí un rato, hasta que por allá, bueno, me atienden. Y uno, todos los que entraban me preguntaban y a todos les contaba, y uno me dijo, menos mal que te fuiste. ¿Cómo menos mal que me fui, Leo? Entre la bronca que tenía. Y sí, me dice, porque ese barrio es jodido, dice. Ah, Leo, me quedo re tranquila yo por lo que vos me decís. Y sí, dice, si nosotros vamos nos cascotean hasta los patrulleros. Eso te dijo... No hacen nada. Perdón, perdón, perdón. Eso te lo dijo quién? Un policía. ¿Qué le cascotean los móviles? Sí. Ahí atrás del cementerio. Es como que ellos no van, no van a hacer nada porque a ellos también les cascotean los patrulleros. Ay, Dios mío. Que es más, le dije a Leo, me quedo re tranquila. Pero por supuesto, digo, si no van porque le cascotean los móviles, imaginate cualquier ciudadano común. O los mismos vecinos del barrio. Sí, sí. Pero, ¿qué son tiempo capangas, digamos, que manejan los barrios? Yo la verdad que estas cosas no las entiendo. No sé. Y por ahí también me dio un poco de bronca porque cuando entro a la comisaría, que sabían de que había ido un remis y qué sé yo, cuando llego, medio como que sonriendo, un policía me dice, pero vos sos la remisera. Sí, yo soy remisera, porque qué problema hay. No puedo ser remisera. ¿Está mal que una mujer sea remisera? En absoluto. Y medio como que se reía así de costado, como diciendo, no sé, no lo entendí tampoco eso. Entre la bronca que tenía, que me habían roto el vidrio, haber pasado ese mal momento, tuve que dejar de trabajar. No pude seguir trabajando todo el fin de semana. Perdí muchos días de trabajo y, bueno, gracias a Dios, como le digo a mi marido, fue una desgracia con suerte porque no nos pasó nada. Y, bueno, me fui. Pero si me hubiera bajado... Sí, no sabés qué hubiese pasado. Si hubiera sido del otro lado, si hubiera tenido el vidrio bajo... Se me ponen muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Nada grave. Natalia, ¿vos a qué compañía, para qué empresa trabajás? Para La Prida. Para Remis La Prida. Bueno, la verdad que es increíble, porque digo ahora, ¿cómo hacés cuando te vuelvan a llamar de ahí para ir a hacer un viaje? La verdad, no sé, me da un poco de miedo eso, sí. Pero, bueno, no sé, agarraré coraje o no iré. No sé. La verdad que no sé, yo hablé con el dueño de la agencia y me dijo, dice, vamos a tener que empezar a restringir el barrio ese, para que no vuelva a suceder. No, pero es una cosa por los mismos vecinos que viven ahí. Justamente. Se va a subir un pasajero y le va a decir, tenemos que ir allá a través del cementerio. Ah, no, yo no lo llevo, le voy a decir. Sí, también hay personas. No, no. Por un par que anda haciendo daño o queriendo hacerse el vivo, tienen que pagar todos. Como pasa en todo, ¿no? Con todas las cosas. Por dos, tres vivos, la pagamos todos. Te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, ¿eh? No, por favor, Daniel, gracias por la llamada. Gracias, sé que tengas buen día. Gracias, igualmente. La palabra de Natalia. Ella es la remisera que nos cuenta lo ocurrido, lo que le pasó el fin de semana. Pero parece una cosa increíble, digo, que la gente ya no pueda transitar por una calle porque hay alguien que se quiera hacer dueño de un barrio o porque reciban todo tipo de ataques, que no es la primera vez que pasa en ese sector. Porque lo han dicho hasta las mismas personas que van al cementerio.